La caída de ceniza en diferentes zonas del Valle Central alertó a muchos costarricenses sobre el aumento en la actividad volcánica del Turrialba. Expertos de la Red Sismológica Nacional han registrado los cambios del coloso, que desde el 2014 ha entrado en una serie de ciclos eructivos. Entre mayo y agosto de este año la actividad aumentó y desde el 13 de septiembre se mantiene en forma persistente. Básicamente lo que tenemos es un proceso que viene desde el 26 de septiembre, que empezó los primeros días con un tremor y una actividad persistente, continua de emanación de ceniza, con algún grado de pequeñas explosiones, con un pequeño grado de explosividad que le permitía entonces mantener una columna sostenida durante esos días. El 29 tenemos una disminución, sin embargo durante el fin de semana vemos que retoma la actividad eructiva, primero en pulso, y desde ayer empezamos a verlo un poco más continuo. Parte de las acciones que realizan los profesionales de la Red Sismológica Nacional durante las visitas al volcán son la recolección de ceniza de las erupciones recientes para un análisis geoquímico y el monitoreo a través de cámaras visuales y geotérmicas de la zona. Hemos venido desde el punto de vista sismo volcánico reforzando la auscultación sísmica. Primeramente teníamos dos estaciones en la cima, actualmente ya hay cuatro. En este momento estamos instalando la cuarta, de hecho, terminando con el fin de que podamos tener un respaldo de información en caso de que los instrumentos se vean afectados en la cima, tal y como ha ocurrido justamente ayer por el impacto de la ceniza. Los conductos del volcán se han profundizado más, provocando una mayor expulsión de materiales hacia la atmósfera y un aumento de la altitud de las columnas eructivas, a pesar de que las emanaciones son pasivas. Las condiciones de viento tan variables han sido otro factor, pues han cambiado del noroeste al suroeste, afectando a los habitantes con la caída de ceniza. El fin de semana el viento sopló más hacia el sur, provocando caída de polvo de ceniza en lugares más próximos al volcán como el Cantón de Alvarado. Los especialistas de la Red Sismológica Nacional se mantendrán pendientes sobre los cambios en actividad del coloso.